Si usted no carga con más tributación al empresario grande o pequeño, formal, porque lo saca de la formalidad y lo obliga a salirse. Cuando usted se sale de la formalidad, termina en esas cifras enormes de informalidad donde no hay tributación, pero además donde el empleo no va a tener ningún tipo de seguridad social. Lo que realizamos con la presentación es la caída en esta región del Valle del Cauca de la capacidad adquisitiva de la población, la pobreza monetaria, la gente con menos dinero en el bolsillo, buena parte por el COVID y otra parte por la toma guerrillera que llaman estallido social. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Y cómo enfrentamos un gobierno que viene con la receta socialista? Enseñándole a la gente que entre mayor tamaño es el Estado y más leyes haya, es más corrupto. Enseñándole a la gente que usted no carga con más tributación al empresario grande o pequeño, formal, porque lo saca de la formalidad y lo obliga a salirse. Cuando usted se sale de la formalidad, termina en esas cifras enormes de informalidad donde no hay tributación, pero además donde el empleo no va a tener ningún tipo de seguridad social ni de pago de pensión. ¿Qué haría yo? Primero, todo lo contrario a lo que propone Petro. Este país, si usted resume la cantidad de impuestos que tiene, como lo que se llama el flat tax, este país tiene capacidad incluso de bajar el IVA, presidente Uribe. Ese estudio técnico lo hicimos con el equipo de Luis Guillermo Vélez. Este país necesita que la gente pobre acceda a un crédito con bajo interés y flexible y no esté sometida al secuestro del gota a gota. Esas son políticas que un mandatario debería audazmente hacer. Incluso usar los bancos de segundo piso para dar créditos de inversión. Bajo costo, ¿por qué no se hace? Todo está inventado, señores. Los países ricos son ricos porque aplican libertad de mercado, porque aplican, porque tienen seguridad jurídica y seguridad material. Y los países pobres son pobres porque compran un pasaje hacia el socialismo. Gracias. 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 Gracias.